Música Vamos a realizar esta policía con el Estado de Cordonio Lo primero que tenemos que hacer Insertar este E insertar este Por aquí Así Ponemos la vuelta Nos subitamos aquí Damos vuelta Y la punta Soltamos aquí Música 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 Ok Ahora Hacemos esto Y esta le hacemos así Y esta Lo hacemos por aquí Apretamos Aperto con esto Hacemos así Y insertamos esto aquí Repetimos Y esta La insultamos Y el humo Repetimos Y el humo Y el humo Y el humo Gracias por ver el video. 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 Gracias.